Marcus tenía una escuela de idiomas y debido a las limitaciones logísticas, solo podía enseñar a los estudiantes de su país. Cuando descubrió Builderall, se dio cuenta de que podía ampliar su negocio de una manera que nunca hubiera imaginado. Marcus creó un área de membresía, la integró dentro de nuestra plataforma de e-learning y publicó más de 200 lecciones en 20 módulos diferentes, todos ellos con videos, PDFs y exámenes al final de cada módulo. Utilizando Builderall, creó un increíble embudo de ventas que captura los correos electrónicos de sus estudiantes potenciales, les ofrece videos de demostración y lleva al estudiante a una página de ventas con todo listo para hacer la compra, sin tener que ir a ningún otro lado. Matriculó a cientos de estudiantes a su base de clientes. Hoy, con Builderall, Marcus puede vender sus cursos en todo el país sin tener que alquilar un edificio para su escuela. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu historia? ¿Te gustaría aprovechar tu negocio o idea y convertirte en el empresario de éxito que siempre has querido ser? Aquí, tú puedes transformar tu idea de un millón de dólares en un negocio de un millón de dólares. Soy Eric Salgado y los estoy invitando ahora a registrarse en Builderall y obtener acceso inmediato a todas nuestras herramientas, cursos, entrenamientos y embudos de ventas. Te sorprenderá gratamente todo lo que tenemos para ofrecerte. Podemos trabajar juntos y escribir tu propia historia de éxito en Internet. Builderall es la más completa plataforma de negocios en línea disponible para cualquier persona, en cualquier lugar y la he creado para personas como tú. Así que, ¡regístrate ahora!